Música Durante la caminata por la colonia Polvorín, perteneciente al cuarto distrito, el candidato a la diputación local, José Bravo Negrín, mencionó la importancia de atender los terrenos o viviendas abandonados que en esta colonia se encuentran. Y aparte de la mala imagen que generan estos lugares, son sitios insalubres, que con el paso del tiempo se vuelven nidos de delincuentes, lo que genera temor entre los vecinos de la colonia, principalmente a los que viven cerca de estos. Una de las quejas de los vecinos de Polvorín era el abandono de una exquinta que por su dimensión era casi imposible ser arreglado por ellos mismos, sumándole a esto el hecho de que se desconocía el nombre del propietario de dicho predio. A esto, Bravo Negrín ahora trae una buena noticia para los habitantes de este distrito. Este año me entero que ya una constructora lo tiró para lotear y para hacer un fraccionamiento. Ahí he platicado con algunos de los vecinos para comentarles que aunque es una inversión privada y nosotros no tenemos injerencia, pues vamos a tratar de averiguar el proyecto, de qué se trata, para poder platicarlo con ellos y se sientan más tranquilos. Con esto, queda marcado el interés de Bravo Negrín por indagar cuáles son las problemáticas que aquejan a su distrito, buscando información para poder darle una respuesta certera a la ciudadanía. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.